Una figura sólida de la música latinoamericana, cantautora, bailarina y mujer de negocios. Miles de personas han caído ante los encantos de la colombiana políglota. Es por eso que hoy en Music, celebrando su cumpleaños y el reciente show del Super Bowl, les presentamos los 5 éxitos de la carrera de Shakira. En una carrera que ha durado más de 25 años, Estoy Aquí es el éxito de su álbum titulado Pies Descalzos. Gracias a este hit, fue que Shakira logró introducirse en las listas de Latinoamérica y Estados Unidos. Suerte es uno de los sencillos más vendidos y fue la canción que catapultó a Shakira a la fama mundial. Esta canción es perteneciente al álbum en inglés llamado Laundry Service, sin duda una canción icónica de la colombiana. Hips Don't Lie es otra de las canciones que marcó la carrera de Shakira, ya que gracias a esta colaboración se convirtió en una de las canciones más importantes no solo de la década, sino también de todo el siglo XXI, además de que logró alcanzar el número 1 en el Top 10 de Billboard 100. La siguiente canción en la lista seguramente todos la conocemos, y es que te gusta el fútbol o no, Waka Waka fue un súper éxito. Fue el himno de la Copa Mundial del 2010, y no solamente eso, también vendió 10 millones de copias, dándole la posición a Shakira que obviamente tiene ahora. Evidentemente un Top 5 de Shakira no podría estar completo si no incluimos esta canción en colaboración con Alejandro Sanz. La Tortura fue la canción más escuchada en Estados Unidos y más radiada en todo habla hispana. Cuéntanos, ¿qué te pareció el Top? ¿Apareció tu canción favorita? Si no es así, dinos en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Karina Romero y esto fue Música. Hasta la próxima.